Y comenzamos nuestro segundo programa Mundo de Noticias. Estamos muy pero muy contentos con las repercusiones que tuvo nuestro debut. Sí, nuestro primer programa. Realmente todos estamos contentos, recibimos felicitaciones, no solo de acá de Villa Loíza, de toda la zona. Así que bueno, a seguir, a seguir con muchas ganas, por supuesto. Sí, más que contentos. ¿Día jueves se puede ver el programa? El día jueves, el día viernes, 21.30 horas. Y este sábado, yo lo vi porque miré los tres días, a las 13.30 horas. No sé si seguirá ese horario. A aquellas personas también que quieren seguir las secciones, los pueden ver en YouTube Mundo de Noticias Villa Loíza. Mundo de Noticias Villa Loíza es el canal de YouTube que tenemos. Y ahí están los segmentos de moda, Mundo Sport, bueno, y muchas cosas más que vamos a ir de a poco subiendo. Bueno, comenzamos nuestro segundo programa que está bien cargadito. Tenemos muchas sorpresas. Contanos un poco. Sí, sí. Tenemos, bueno, la velada de jardín, el festival de patín, el Mundo Sport, una nota con Franco Bocio, Mundo Moda también. Pero bueno... Para, para, no conté más. No conté más. No conté más. Que lo vean, ¿sí? Sí, sí. ¿Mandaba la primer nota? La primer nota es el festival de patín. Es la primer parte. La primera nota es el festival de patín. 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 ¡Gracias! 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 quiero agradecerle por estar acá. Hoy le vamos a presentar un maquillaje artístico dirigido por Delphi Zahid. La va a romper, espero que les guste y los dejo con ella. Bueno, lo primero que voy a hacer va a ser agarrar un delineador de ojos color celeste y vamos a marcar acá arriba, que sería en la cuenca, arriba de la cuenca. Y vamos a hacer exactamente lo mismo del otro lado. Para ese tipo de trabajo artístico Delphi le debes tener una paciencia. Un pulso... Es complicado. Es complicado, ¿no es cierto? Sí, así es. Tiene que quedar asimétricamente... Sí, tiene que quedar todo súper... Perfecto. Exacto. Digamos que esto sería un maquillaje para que tengan en cuenta para fiestas y frases... Sí. O muchas... O... ¿Cómo? Para alguna temática en especial. Sí, o para algún cumpleaños que lo quieran hacer temática egipcio. Está muy bueno. Bueno, una vez que ya tenemos marcada la cuenca, lo que vamos a hacer es vamos a agarrar un maquillaje cremoso y vamos a pasarlo en todo el ojo. En este caso va a ser azul. En este caso va a ser azul. Cumpleaños, cumpleaños, cumpleaños de 15, casamientos, que estás muy equipada con lo que es pinturas flúor, ¿qué más era? Tengo maquillaje neón, pintapelos, después glitter, tengo un shimmer wall, que es un fondo, tengo carteles luminosos, gemas, que eso es para los agastajados o agastajadas. Después, tengo aros de luz, el espejo portátil Hollywood, y tengo un montón de cosas más. Ah, pero muy, muy completo ese glitter bar. Ah, la verdad que un éxito que así, bueno, para que tengan en cuenta, para la que tenga eventos, por favor, contáctenla. Que en realidad tuviste mucho trabajo. Sí, por suerte, sí. Te vi en cumpleaños de 15, te vi en muchos eventos. Sí. Trabajando con ese glitter bar, un éxito, la verdad que un éxito. ¿Qué hacía los de la zona, los de acá? Sí, fui a Arequito, a Armstrong, a Cañada, fui a muchos lugares ya, por suerte. Perfecto. Ahora vamos a agarrar una sombra satinada, con un pincel lengua de gato. Voy a usar esta celestita, y a toquecitos lo voy a ir poniendo en el párpado. En toda la parte donde antes apliqué el cremoso. Obviamente sacando el excedente así. A golpecito, muy bien. Y a toquecitos lo voy a ir poniendo en el párpado. Digamos que uno de los pinceles más usados en los ojos es el lengua de gato. Se podría decir que sí, si es para poner una sombra, si es para esfumar, ya se usan los pinitos, que se les llama. En el lengua de gato se usa más para el corrector. Cuando lo aplicamos. Y como te decía, Delphi, se vienen las graduaciones, se viene fin de año, que así, bueno, ya por lo que me contabas anteriormente, ya la agenda está muy apretada. Sí, por suerte, sí. Que así, bueno, si alguno no quiere quedar afuera, alguna, no se olvide contactar a Delphi Zahid, maquilladora. Mira bien, para el frente. Para su event. Bueno, ahora lo que voy a hacer, voy a agarrar un pincel liner, estos finitos, y con un delineador líquido, o puede ser maquillaje acuareable, artístico, voy a remarcar lo que hice en negro. Bueno, Delphi, mientras vos seguís maquillando, nosotros vamos a ir a una pausa y ya volvemos con más de Mundo Moda. Dale, Cris, no hay problema. Teléfono, 03471-333325. En Kiosco Despensa Laer podés encontrar artículos de almacén, bebidas, fiambrería, verdulería. No dejes de probar nuestras comidas para llevar, empanadas, tartas, milanesas, pizzas caseras y mucho más. Además, realizamos servicios de copetín para todo tipo de fiestas por encargo. Podés encontrarnos en Difilipo 1377 Villa Eloisa o comunicate al 491643. O nuestro WhatsApp 3471-525617. Kiosco Despensa Laer. Panadería El Imperio, de la familia Núñez. Remises AJ, de Rubén Palacios. Servicios Agropecuario Villa Eloisa, de Mariano Estanich. Ahora somos distribuidor de Delta Agro. Agencia El Marito. Espacio Fitness, de Florencia Periozucar. Lavadero Villa Eloisa, de Hugo Galván. La Esquina Construcciones, de la familia Zaloco. Fin de espacio publicitario. La cooperativa telefónica esta semana advirtió sobre llamados extorsivos a vecinos acá del pueblo. Si sabés de alguien que lo recibió o si vos lo recibiste, por favor, alertá a la policía. Bueno, y ahora en Mundo Noticias, seguimos con la primer parte de La Velada del Jardín. La Velada del Jardín ¡Papalma, dale! ¡Ahí va! ¡Papalma! 10 minutos. 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 10 minutos.